Y la información indica que podrían producirse nuevas detenciones en la causa donde se está investigando lo que era parte de la cúpula de la UOCRA de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Así lo está indicando la información, ya que el fiscal general de esa ciudad, Juan Pablo Fernández, no descartó que puedan producirse nuevas detenciones en la causa en la que se ha investigado el sindicalista Humberto Montero. Ex titular de la UOCRA de esa ciudad bonaerense, cuando se establezca si todas las empresas que figuran en el expediente eran parte de la mecánica de extorsión presuntamente desarrollada por el gremialista. Monteros fue detenido el jueves pasado bajo la acusación de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba a los empresarios de la construcción, quienes para realizar las obras que licitaban eran obligados a contratar los servicios de determinadas firmas. La investigación que lleva a cabo el fiscal Gustavo Sorzano pasa por establecer si esas empresas conocían las amenazas que Montero y su organización efectuaban sobre los constructores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!